Algunos animales viven unos cuantos días, incluso hasta unas cuantas horas. En cambio, otros pueden vivir muchos más años que cualquier ser humano. ¿Quieres saber cuáles son? En promedio, una mosca vive de 15 a 30 días, una hormiga reina y un hámster 3 años, una ardilla 6 años, un sapo 12, un león africano 14, un oso grizzly y una boa constructor 20, un camello y un cóndor andino 50 y una persona 66. Los que nos ganan son esturiones que llegan a los 75 años, las tortugas galápago con 100 años, las ballenas grises con 150 años, pero nada que ver con los 500 de las almejas de Islandia, los 2,300 del esponja gigante de barril o los 4,265 del coral negro. Y eso que solo es el promedio.